Ya está concluyendo esta marcha por la vida, la paz y la justicia de Ayabaca, donde la sociedad civil el día de hoy ha salido a las calles en busca de justicia, una justicia por nuestros hermanos Marcelino Troncos y su esposa, quienes han perdido la vida en un terrible suceso, un crimen que no queremos que quede impune ante los ojos de la población ayabaquina. Eso es lo que está pidiendo la población ayabaquina. Ya se encuentra en el frontis de la glorieta de esta ciudad de Ayabaca, donde la población va a tener la participación de todas estas acciones que se han dado el día de hoy. En el año 2020 trabajamos con efectivos mediante un concurso CAS. Posteriormente, terminado el año, empezamos a trabajar con personal que venía directamente desde la municipalidad. No había ningún tipo de concurso, ya era a requerimiento y a solicitud de la misma población. Hemos trabajado con el personal de serenargo 100% ayabaquino. Y siempre hemos trabajado de una manera ordenada, con disciplina, en todo el accionar. Tal es así que el accionar del serenargo dentro de la población ha sido y seguirá siendo, de una manera preventiva y persuasiva, de acuerdo a nuestras funciones, como serenargo ya que nosotros trabajamos en apoyo a las fuerzas del orden, en este caso a la Policía Nacional del Perú.